Buenas tardes, profesores. El día de hoy vamos a tener nuestro día central en torno a nuestro aniversario, nuestro decimosegundo aniversario de la Universidad de Ciencias y Humanidades, y el día de hoy vamos a contar con la presencia virtual de nuestro ponente, el decano de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una universidad amiga también con la cual hemos participado en eventos que ellos han realizado y también con el decano en algunos eventos también académicos y culturales con nuestra universidad. Es un amigo que siempre está presto a colaborar con nosotros y es el ingeniero Fernando Villarán, quien actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También es presidente del SASE, consultores, ha sido ministro de trabajo y promoción del empleo, presidente de la Comisión Organizadora del CEPLAN, miembro del Consejo Nacional de Educación, el CNE, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y director de COFIDE. Sus últimos libros tiene varias publicaciones, entre ellas tenemos la historia de las patentes e invenciones en el Perú, INDECOPI 2015, también tenemos educación emprendedora en la educación básica, MINEDU y PEBA 2013, la picadura del escorpión sobre la crisis financiera internacional, Planeta 2012, ¿no? El modelo del desarrollo alternativo de la región San Martín, 1DC USAID 2011, ¿no? Bien, damos la bienvenida a nuestro invitado, nuestro amigo, ¿no? Que de cerca también sigue las actividades de la universidad y que el día de hoy nos va a dar una conferencia que va a exponer en torno a los retos que tiene la educación superior para superar la crisis producida por la pandemia del COVID-19. Va a abarcar temas como la gravedad de la crisis de salud, la crisis económica, por cierto, que va a impactar, ¿no? Obviamente en el sector educativo, las características que tiene esta crisis, qué sectores económicos y de qué manera se han visto afectadas, ¿no? Todos estos sectores económicos que estamos todavía en un proceso de reactivación y vamos a ver cómo se va a ir dando y, por cierto, cuánto va a demorar la recuperación de los sectores económicos y productivos, ¿no? Y la exposición también de fondo, ¿no? Que es una parte importante, que son los problemas estructurales del país, ¿no? Problemas estructurales que no son o no surgen con la pandemia, creo que son problemas que arrastramos como país y que la pandemia de repente ha desnudado o agudizado estos problemas estructurales. Asimismo, se abordarán las tendencias que se van delineando, ¿no? Hacia el futuro para resolver problemas y aprovechar oportunidades, ¿no? En tal sentido, también nuevamente saludar al ingeniero Fernando Villarán y también agradecerle, ¿no? Su participación en este décimo segundo aniversario de nuestra universidad. ¿Listo? Creo que podemos entonces ir empezando. Mi primera palabra, por supuesto, son de agradecimiento por esta invitación. Es un gusto estar nuevamente con la UCH en la Universidad de Ciencia y Humanidades, como dijo el profesor Alvarado, ya hemos hecho algunas actividades juntos y volvemos a hacerlo en este caso. Y, por supuesto, para felicitar a la universidad por su doceavo aniversario. Ya va adquiriendo más años en el mundo académico y cada vez con mejor calidad y dando un excelente servicio a sus alumnos. Así que nos complace mucho acompañarlos en este aniversario. Voy a compartir la pantalla para poder empezar mi exposición. Ok. El nombre que le hemos puesto en los retos de la educación superior frente a la pandemia del COVID-19. Vamos a ver los diferentes temas, como el profesor ya había avanzado. Un poco voy a comenzar con la gravedad de la crisis, su carácter, cómo es que llega, digamos, al país, qué efectos ya está teniendo acá. Y, sobre todo, quisiera ahondar en este tema de qué cosas es lo que nos ha permitido ver la crisis generada por el virus COVID-19. Qué problemas han surgido y ir avanzando en qué pistas tenemos para la resolución de estos problemas emergentes. Qué tendencias se van dibujando y qué oportunidades generan para finalmente terminar con una reflexión sobre el mundo académico y cuáles son los retos que enfrentan. Correcto. Bueno, comienza, por supuesto, todo esto con el virus que ha tenido un impacto tremendo a nivel mundial. Comienza con las, este, el número de casos. Estamos más de 10 millones, casi 11 millones de casos infectados en todo el mundo. Estamos hablando de 213 países y muertes, ya más de 500 mil, más de medio millón. Esta relación que vemos acá son los países que tienen más casos y más muertes, digamos. Desgraciadamente, el Perú se encuentra en esa lista. Es el séptimo país en número de casos infectados y este eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero claro, no nos pone en una buena compañía porque hay países de América Latina que están mucho mejor que nosotros, ¿no? Por no hablar de otros países desarrollados. Pero, en fin, el punto es que la crisis en salud es grave y abarca a todos los países del mundo. Ahora, esta crisis en salud tiene también efectos económicos, ¿no? Como lo sabemos casi desde el principio, ya se supo que iba a tener un impacto en la economía. Yo acá he puesto una proyección que ha hecho el Banco Mundial. Esto es de reciente, de este, de mes de junio, ya estamos en julio, pero hace pocos días sacó esta proyección que es, digamos, los análisis que hace el Banco Mundial sobre los próximos años. Y acá vemos que la economía mundial se va a contraer en menos 5.2, el producto global, digamos, de todo el mundo, 5.2. En las economías avanzadas van a caer 7.2% de su PBI y, como ustedes pueden ver más abajo, para América Latina también lanza una proyección de más o menos 7.2 de caída del producto, ¿no? Desgraciadamente, América Latina no nos encuentra en una buena situación, ¿no? Como ustedes pueden ver, esto es un cuadro de la Cepal que va a estar en 2019. En los últimos años, desde 2014 al 2019, con las justas, la economía de la región, el promedio de todos los países de la región, ha llegado a 0.4% de crecimiento anual, que es el más bajo desde esta serie histórica que viene de 1951. O sea que nos encuentra, encima que la crisis es grave, nos encuentra en una situación complicada, ¿no? Y acá, digamos, hay las proyecciones de la propia Cepal para el 2020, que son un poco más optimistas que la del Banco Mundial, ¿no? 5,3%. Y para el Perú, digamos, proyecta un 4% para este año. Yo creo que definitivamente son demasiado optimistas. Yo creo que la caída, y como vamos a ver adelante, va a ser un poco mayor. Bueno, ya la crisis ya llegó al Perú, ya estamos sintiendo los efectos, en este caso, en la producción. Todavía no hay cifras de junio, pero, digamos, ya en abril incluso ya había caído 40% del PBI, cosa que no ha pasado en los últimos 30 años, una caída tan fuerte. Comenzó en marzo, pero en abril ya se ha pronunciado al 40% y probablemente mayo siga un poco más. En junio ya algunas sectores, perdón, han comenzado a recuperar su actividad y eso va a significar que probablemente no baje tanto. El empleo es también una variable que ha sido fuertemente golpeada, eso lo sentimos todos, lo vemos, tenemos parientes que han perdido el empleo, amigos, ¿no? Y estas cifras son de Lima Metropolitana porque es la, digamos, cifra más reciente, ¿no? Hasta mayo, y ahí vemos que, digamos, por efectos de esta crisis se han perdido 2.300.000 empleos, 2 millones, que es una cantidad bárbara, en Lima Metropolitana nada más, probablemente a nivel nacional sea más o menos el doble porque Lima es la mitad de la economía nacional. Estas son las proyecciones que hacen algunas agencias internacionales, ¿no? Y bancos, ¿no? También empresas consultoras como macro consultas y como ustedes pueden ver, el MEF plantea que la caída del producto para este año va a ser solo menos 2%, claramente demasiado optimista, un poco fuera de la realidad, ¿no? El Fondo Monetario da menos 6.5, Banco Mundial menos 12, el Banco BBVA menos 20, Macro Consul menos 14 y el BCP menos 11. Bueno, el que se pasa es Torney Asociados, que no sé si se acuerdan ustedes de él, fue ministro de Economía en el gobierno de PPK, ya 31 quizás es un poco exagerado, pero de repente está entre 12 y 30 la caída del PBI. Esto significa que es una crisis muy fuerte, evidentemente. Es la grave, la crisis más grave de la historia moderna, ¿no? Digo moderna porque no conozco mucho de la historia antigua, pero las dos crisis, digamos, relacionadas, es la gran depresión de 1929, que es considerada la crisis económica más fuerte, por no hablar de las guerras mundiales, pero en el plano estrictamente económico, es la gran depresión. Esto duró 10 años y tuvo, digamos, varias decenas de millones de desempleados en los países desarrollados, ¿no? De hecho, es mucho más grave que la crisis financiera del 2008, ¿no? Y probablemente dure dos o tres años, es lo que están diciendo los especialistas. Va a haber una recuperación que de alguna manera la podemos estar sintiendo ahora, pero eso va a demorar un poco más. No va a ser como en el 2008, que hubo una recuperación rápida. Bueno, y aquí entramos a lo que he llamado los graves problemas estructurales, que ya los conocíamos, conocíamos, sobre todo las personas que estamos en el mundo académico, en la investigación, pero que no eran tan evidentes para la mayoría de la población, ¿no? Y vamos a ir, digamos, ubicándolos. En primer lugar, es el tema de la pobreza, ¿no? La pobreza es medida generalmente como la pobreza monetaria. Esa es la variable que más, es más conocida, la que se maneja más, aparece en los medios y todo. Y efectivamente, en los últimos años, ha ido bajando la población en situación de pobreza, ¿no? Estamos viendo acá del 2009 hasta el 2019, del 33 al 20 por ciento, pero si vamos hasta el 90, en 1990, la población en situación de pobreza era 54 por ciento. Entonces, había una caída bien fuerte, 30 y 4 por ciento de reducción de la pobreza, y por eso el Perú, pues, era considerado uno de los países más exitosos, no solo de la región, del mundo, por esta gran caída de la pobreza. Sin embargo, si nosotros medimos la pobreza por las necesidades básicas, entonces la situación ya no es tan, digamos, positiva, ¿no? Porque todavía tenemos muchas personas sin agua potable ni desagüe, 8 millones, incluso 2 millones sin acceso a electricidad, 50 por ciento de hogares sin refrigerador, 70 por ciento sin acceso a internet, y varias otras variables más que están ustedes viendo en la pantalla. Entonces, si medimos, hacemos una medición más estricta de la pobreza, no es, el panorama no es tan optimista ni positivo como se ha estado pintando al medir solamente la pobreza, la pobreza monetaria. Entonces, la pobreza está ahí, y es más grave de lo que nos habían pintado. El segundo problema estructural es la informalidad. La informalidad ha saltado, digamos, por los aires, porque han sido, digamos, millones de personas que han tenido que romper la cuarentena, ¿no? En algún momento, algunos medios decían, estos son unos irresponsables, que no acatan las disposiciones del gobierno, no creen en la autoridad, etcétera, etcétera, pero nos hemos dado cuenta rápidamente que eso era por necesidad, porque la mayoría de ellos no tienen un ingreso, no tienen un ahorro, incluso la ayuda del gobierno no les ha llegado a todos, porque no todos tienen una cuenta corriente, ¿no? Entonces, se han visto en la necesidad de salir a la calle y conseguir un ingreso para su familia, ¿no? Esa informalidad que sabíamos que estaba ahí, que existía, pero no teníamos una claridad de su dimensión. Acá tenemos algunas cifras, ¿no? De cómo esta es una, digamos, medición que se hizo en el 2007, fue la primera, quedaba casi 80% de la población económicamente activa, informal, ahora ha bajado un poco, ¿no? Al 70%, ¿no? Hasta el 2018, pero todavía sigue siendo muy importante, 70% de la población en situación de informalidad laboral. Estas son, digamos, ya una desagregación por sectores, ¿no? La mayor cantidad de informalidad está en el sector agropecuario, como pueden ver ustedes, luego en el comercio, en los servicios, ¿no? En el, digamos, restaurantes y actividades de turismo, transporte, ¿no? Construcción y también en manufacturas, aunque quizás un poco menos en forma relativa, digamos. Acá está, digamos, ya cómo se desagrega la cantidad de informales en estos sectores, ¿no? Agropecuario, comercio, transporte, y bueno, no lo voy a repetir. Ahora, el asunto es que esta visión, digamos, optimista, ¿no? Que teníamos de la economía peruana, y en particular del modelo económico que medía la pobreza como la pobreza monetaria, que ha ido bajando de manera, pues, importante, ¿verdad? Pero se nos dijo que esta población salía de la pobreza y, digamos, pasaba a ser clase media, ¿no es cierto? Este es un estudio hecho por el Instituto Peruano de Economía, no sé si ustedes lo conocen, pero es una institución, digamos, importante, seria, ¿no? Pero que está, obviamente, sesgada a favor del modelo económico y pintó la realidad como que la clase media había pasado, como ustedes pueden ver acá a la derecha, de 5.2 millones en el 2004 a 13.4 millones de personas en el 2018, lo que significaba que concentraba el, perdón, el 41.5% de la población. Entonces, sin embargo, estamos viendo que eso no es así, ¿no es cierto? Por ejemplo, un dato, ¿no? Es que el gobierno dio este bono familiar para 6.8 millones de hogares que, según el análisis del Ministerio de Economía y Finanzas, requerían un apoyo económico, es decir, no podían sostener su economía familiar con los recursos propios, sino que necesitaban un apoyo externo. Eso significa el 75% de hogares y el 75% de la población. Entonces, en realidad, ¿qué clase media es esa? ¿Una clase media que no puede resistir unas semanas de cuarentena? Al final, desde mi punto de vista, yo creo que, digamos, la clase media con las justas podemos decir que es 25%. Este 25% que sí tiene un ingreso económico y una cierta seguridad que trabaja en el sector formal, privado o en el sector público. Entonces, esto ha resultado ser una ilusión, digamos, ¿no? No era cierto. Esta famosa clase media no es ni tan grande ni tan poderosa como pensaban, digamos, algunos partidarios del modelo. Y eso ha quedado bastante evidente, no solamente para los investigadores, sino para la opinión pública en general. El tercer gran problema que estamos presentando aquí es la estructura productiva primaria exportadora. Esto ha tenido también repercusiones importantes en esta crisis y ha salido también a luz como un tema que vamos a ver enseguida. Acá tenemos la estructura productiva en un cuadro del CEPLAN que ha hecho hace poco y pueden ver, digamos, la presencia de los diferentes sectores, cómo han ido evolucionando a lo largo de 12 años, 2007 a 2019, medida como, digamos, la PBI per cápita, ¿no? Está en cada uno. Pero acá hay un análisis que es el que me gustaría detener en un momento con ustedes, porque la comparación que yo quiero hacer es la comparación con el 90. O sea, en el 90 comenzó a aplicarse el modelo. Y la última cifra, digamos, disponible, el 2018, que es la que vimos anteriormente. Disculpen. Y vemos que todos los sectores o se han mantenido más o menos igual o han bajado su participación entre 1990 y el 2018. Es el caso de agricultura, de la industria, por ejemplo, que era 16%, bajaba al 12. Construcción más o menos se mantiene. Comercio baja otro poco. Transportes baja un poco. Alojamiento y turismo lo mismo. Estado, ¿no? Se mantiene, sube un poquitito. Y los mismos servicios. Pero, ¿cuáles son los dos sectores que sí crecen de manera muy importante? Minería y hidrocarburos, que prácticamente triplica su participación en el PBI, de 4.7 a 13% y servicios financieros de 1.8 a 4% en el 2018. O sea, este es el verdadero cambio estructural que ha habido como producto de este modelo, ¿no es cierto? Que hemos tenido un sector minero muy, digamos, con mucha presencia, con un crecimiento espectacular y un sector financiero también. El resto de sectores prácticamente se han mantenido en lo mismo. Pero el problema con este sector, digamos, sobre todo minería, pero los sectores, digamos, incluso algo, también finanzas, es que no dan empleo. Dan muy poco empleo. Entonces, pueden crecer mucho, es verdad. Pueden aportar al PBI, aportar a las exportaciones, incluso en impuestos, ¿no? Divisas. Y por eso es que a los macroeconomistas les gustan estos sectores. Pero desde el punto de vista del empleo, no aportan prácticamente nada. ¿No es cierto? Prácticamente, y como ustedes pueden ver, entre el 90 y el 2018, más bien se ha reducido la participación en el empleo de la minería y los hidrocarburos. Entonces, el sector moderno, que es producto de este, digamos, de esta estructura primaria exportadora, este modelo, crece en términos de producto, pero no crece en términos de empleo. Eso significa que es un factor que alimenta la informalidad. Si las personas no encuentran empleo en el sector formal, ¿qué hacen? Se van al sector informal, inventan su puesto de trabajo y estamos en una situación de precariedad, que es la que hemos también visto en esta pandemia. Bueno, en exportaciones es lo mismo. En el 90, el 53% de las exportaciones eran minería y hidrocarburos. En el 2003 era 68%. No encontramos un cuadro más, digamos, inmediato, pero sigue más o menos, incluso seguramente, hasta aumentado el porcentaje de exportaciones. O sea que nos hemos convertido en un país más primario exportador, más minero. Hay alguna gente que dice que el Perú es un país minero, ¿no? Y algo así como que debe ser un país que es nuestro destino. A mí no me gusta ese calificativo. No tengo nada contra la minería. La minería es importante, da divisas y todo, pero no nos podemos calificar como país minero con orgullo. De hecho, si al primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, se le dice, señor Trudeau, ¿usted cree que Canadá es un país minero? Se lo tomaría casi como un insulto, ¿no es cierto? Diría, no, este es un país desarrollado, es un país industrial con una economía diversificada. Tenemos un sector minero importante, pero no es lo principal. Y eso es lo que, digamos, deberíamos tener nosotros. O sea, una economía diversificada. Pero me estoy adelantando un poquito. Sigamos, entonces. El otro problema, creo que es el cuarto, porque no estoy llevando la cuenta, es la debilidad del Estado peruano. Eso se ha expresado en que no tenemos un sistema de salud pública importante, fuerte, capaz de enfrentar esta pandemia. Recién se está construyendo. No teníamos ni los hospitales, ni las CAM, ni las unidades de cuidado intensivo, ni los equipos, ni suficientes médicos, enfermeras. O sea, el Estado en el sector salud era una calamidad, digamos. Y el gobierno, de hecho, está haciendo todo el esfuerzo, está habilitando las viviendas del complejo deportivo, el Panamericano, y así sucesivamente está, digamos, tratando de corregir en el camino el problema. Pero el Estado peruano ha sido siempre débil, digamos, en los últimos años. Y ese debilitamiento ha sido algo que se ha infringido, digamos, al Perú, ¿no? Por ejemplo, ustedes miren los países de la OECD. Este es un cuadro de la OECD. Ustedes pueden ver acá arriba el título. Si ponen ese título en, digamos, Google, lo pueden bajar, ¿no? Porque las cifras de la OECD son bastante públicas. Y ese es el club al que queremos nosotros entrar. El Perú ha solicitado su ingreso a la OECD. Pero miren, digamos, el gasto de gobierno como porcentaje del PBI va, pues, de 25% a 55%, 57% casi. En el caso de Francia, Alemania, 44%, Estados Unidos, que dice que tiene un estado chico, es 37%. Eso es altísimo. ¿Y qué pasa en el caso del Perú? Miren, nosotros tenemos 18%, debe estar, de repente, puede haber subido un poco 20%. O sea, no podríamos ni siquiera entrar al club de la OECD con estos porcentajes de gasto de gobierno. Esa es la variable con la cual, una de las variables con la cual se mide el estado. Porque aquí se dice que el estado peruano es muy grande. Eso es falso. Es falso, completamente falso. No tiene nada de grande. Es más bien la mitad de los países, digamos, de la OECD en términos de gasto de gobierno. El otro es, el otro, la otra variable es la presión tributaria, o sea, los impuestos sobre el PBI, ¿no es cierto? Y como pueden ver ustedes, digamos, los países de la OECD tienen, algunos llegan casi al 50%, 47%, el promedio es 35% de impuestos sobre PBI y los más pequeños, digamos, los que tienen menos están, pues, por cerca del 20%. ¿Cuál es la presión tributaria en el Perú? Estamos en el 14%, máximo 15%. Porque esto es del 18%, subió un poquito. El 14% diría que es, digamos, la promedio. Entonces, ya sea en gasto de gobierno como presión tributaria, estamos a la mitad de los países de la OECD. Espérense un segundito, voy a cerrar la puerta porque tengo unos perros que están haciendo huya. Un segundito. Disculpen, un pequeño break. Ya, entonces, la otra variable para medir el tamaño del Estado es el empleo. ¿Cuántas personas de la población económicamente activa trabajan en el Estado? Miren, países como Noruega, el 30% de la PEA, 30% trabaja en el Estado. El Estado, por supuesto, es grande. En esos países pueden estar en el sector de educación, en la salud, o pueden estar en la policía, o en las Fuerzas Armadas, o ser, digamos, miembros de los municipios, en fin. No, pero eso es 30%. El promedio de la OECD, 17%, promedio. De PEA trabajando en el gobierno. Y miren en el Perú, es 9%, ¿no es cierto? O sea, nuevamente estamos en la mitad. O sea, la mitad en las tres variables más importantes para medir el Estado. Entonces, a mí no me vengan a decir que el Estado peruano es grande, porque no lo es, sencillamente. Incluso, esto es un artículo relativamente reciente, donde ven, pues, esta caricatura, que el Estado es, pues, un monstruo, un ogro, que exprime a todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Y genera, pues, el odio al Estado, ¿no es cierto? Creo que de alguna manera lo han logrado. O sea, porque es una campaña permanente. Sin embargo, no se sustenta en la realidad, ¿no es cierto? Pero el Estado peruano no es demasiado grande. Definitivamente no lo es. Lo que sí es, es corrupto y es ineficiente. Eso es verdad. Eso es absolutamente cierto. Pero es diferente. Las dos cosas son diferentes. Y los remedios también son diferentes. ¿No es cierto? No se trata de achicar al Estado más todavía, porque sencillamente no da los servicios necesarios, como acabamos de ver en el caso de salud, y también en educación, y en otros, en seguridad ciudadana. Sino que hay que corregir la corrupción y corregir la ineficiencia. Entonces, ahora un poco vamos a ir sobre qué soluciones podrían haber o qué pistas tenemos para avanzar en ellas, ¿no? Para terminar con la informalidad, lo que tenemos que hacer es elevar la productividad de las MIPES. MIPES son las micro y pequeñas empresas, ¿no? Estas MIPES es la mayoría de la informalidad. Son pequeños productores agrícolas, microempresas urbanas, trabajadores independientes. Hacen el grueso de la informalidad. Y hay que elevar la productividad, porque tienen una productividad muy baja. Uno se pregunta, ¿pero por qué no se ha hecho esto en el pasado en el Perú? Porque, desgraciadamente, en el Perú prevaleció la tesis de Hernando de Soto, que seguramente todos ustedes conocen, un personaje muy conocido. Y este señor lo que dijo es que la causa de la informalidad no es la baja productividad. No mencionó esta causa. La causa de la informalidad es los altos costos de la formalización. O sea, ser formal es muy caro. Entonces, los individuos toman una decisión racional. Ah, como es caro ser informal, ahora me voy a meter a la informalidad. ¿Y cuál es la solución para esta causa, para este diagnóstico? Es, hay que simplificar trámites en el Estado. Achicar el Estado. Reducir regulaciones, ¿no es cierto? Ese es, ese era el remedio que propuso y efectivamente se aplicó. Durante dos gobiernos, en el gobierno de Fujimori y en el gobierno de Alan García, le hicieron 100% caso a de Soto. Hicieron una campaña de simplificación de trámites, de reducción de instituciones públicas, también de regulación, ¿no? En todos los campos en que se podía. Y añadieron un componente adicional que son los títulos de propiedad. Porque ese era el rollo de Soto, era simplificar trámites y dar títulos a la gente. Con los títulos van a tener acceso al crédito y con el crédito se van a formalizar todos. Bueno, se creó COFOPRI, que seguramente ustedes conocen. Es una, digamos, entidad que se dedica a dar títulos. Ha dado 4 millones de títulos a los informales, pero los informales no se han reducido. Han seguido creciendo. O sea que esto ya 30 años de aplicación de estas políticas claramente demuestra que están en la caída, ¿no es cierto? Y entonces hay que ir a la causa, que es la baja productividad. ¿Cómo se eleva la productividad de las MIPES? Con servicios de desarrollo empresarial, que son capacitación, transferencia de tecnología, acceso a mercados, consultoría. Hay que desarrollar proveedores para que se relacionen las pequeñas con las grandes empresas. El desarrollo de clústeres, en donde hay una concentración geográfica, tipo gamarra, pero con tecnología, ¿no? Asociatividad para que se junten cooperativas. En fin, hay diversas fórmulas de asociatividad. Crédito a una tasa de interés promocional, ¿no? Y, por supuesto, digitalización. Esa es la estrategia que va de abajo hacia arriba. O sea que eleva la productividad de las micro y pequeñas empresas hasta convertirlas en formales. Pero al mismo tiempo, hay una estrategia que va de abajo hacia arriba, que es que el sector formal pueda crear mucho más empleo de bien remunerado, ¿no es cierto? Y con todos los beneficios sociales mediante la diversificación productiva. Esto es algo que tampoco se ha hecho en el Perú. La diversificación productiva se detuvo, creo que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también contribuye, por supuesto, obra de infraestructura, ¿no? Que en este momento este gobierno está impulsando, es verdad. O sea que la informalidad se reduce por esas dos estrategias. Se eleva, digamos, al sector informal mediante incremento de productividad y se crea empleo desde arriba y ahí se hace un sándwich hasta terminar con la informalidad. Acá hay algunos elementos adicionales de detalle para elevar la productividad de las micro y pequeñas empresas. Y tampoco estamos inventando la pólvora en esto, ¿no? O sea, estamos siguiendo el ejemplo de los países desarrollados, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos, Brasil y el propio Chile. Estados Unidos tiene una institución que se llama Small Business Administration, SBA. Ustedes pueden entrar también por Google. Tiene páginas en castellano porque hay muchos latinos en Estados Unidos y muchos emprendedores latinos allá. Y esta es una institución muy grande, muy poderosa, que da desde asistencia técnica, crédito barato, búsqueda de mercados, transferencia de tecnología, trabaja con las universidades. En cada universidad de Estados Unidos hay un centro de desarrollo de la pequeña empresa, Small Business Development Center, se llama así, que lo pueden también buscar en el internet, que es donde van los empresarios y los estudiantes de las universidades le dan los consejos, el apoyo, visitan a sus fábricas, a sus instalaciones. Todo eso pagado por el Estado. Imaginan ustedes que su universidad y mi universidad pudieran dar un apoyo masivo, sería muy importante para este sector para que puedan elevar la productividad. Claro, lo que pasa es que uno no lo va a hacer con su propio bolsillo, digamos, ¿no es cierto? Pero en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, ese apoyo es financiado por el Estado. En el caso de Brasil, existe Cebrae, Centro Brasileño de Apoyo a la Pequeña Empresa, que también tiene una página web, ahí no sé si está en castellano, pero ustedes pueden perfectamente entender el portugués, ¿no es cierto? Entonces, y Chile tiene a Corfo, Corfo es una institución muy poderosa, muy fuerte, que apoya a la pequeña empresa y gasta, pues, 20 veces más de lo que se gasta acá, digamos, que prácticamente es nada. Y la diversificación productiva, que es la estrategia de arriba para abajo, digamos, fue una propuesta, ¿no?, que se hizo en el Ministerio de la Producción en el gobierno anterior, en el gobierno de Humala, ¿no? Y el ministro era Piero Gessi, que proponía diversas líneas de acción, ¿no?, como los, digamos, generar nuevos motores, promover los CITES, Centro de Innovación y Transferencia, que existen, pero fortalecerlos, un Plan Nacional de Innovación, Plan de Calidad, Desarrollo de Parques Industriales, ¿no?, y financiamiento. Entonces, ellos habían determinado, a través de un estudio, que los motores, o sea, las nuevas actividades que podrían desarrollarse paralelamente a minería y a agricultura, en fin, y pesca, que ya existen, actividades como forestal, acuícola, que es, este, pesca, pero continental, no, no en el mar, industrias creativas y industria textil, que es más tradicional, podrían ser cadenas que se generen, desarrollen y complementen las otras actividades que ya tiene el país. O sea, era un esquema de diversificación productiva. Pero, desgraciadamente, digamos, el gobierno de PPK, su primer ministro de producción, Yufra, dijo, no, esto no sirve, no se puede aplicar un plan en donde el Estado le diga a las empresas qué tienen que hacer, nosotros queremos en el mercado y la libertad de las empresas. Bueno, si China o Corea hubieran creído en esa política, por supuesto, estarían todavía en el subdesarrollo, ¿no es cierto? Pero, en fin, el hecho es que, digamos, ya había un avance en el tema de la diversificación productiva, pero que, desgraciadamente, se ha dado marcha atrás. Habría que retomar esto y, por supuesto, se puede mejorar. En el caso del Estado peruano, digamos, obviamente hay que hacer políticas, digamos, para erradicar la corrupción y mejorar la eficiencia contratando a personas calificadas, ¿no? De universidades como las nuestras, ¿no? Con, digamos, los conocimientos y las competencias necesarias y lo importante es que tenga una agenda clara, digamos, ¿no? qué es lo que tiene que hacer el Estado. Entonces, impulsar la educación, ciencia y tecnología, la promoción de las MIPES, la diversificación que hemos hablado, las startups, infraestructura, bueno, y, por supuesto, otros servicios públicos, ¿no? eso es lo que tendría que hacer el Estado para modernizarse. Las oportunidades, creo que ya más o menos estamos dentro del tiempo, no, bueno, digamos que acá se presentan tanto en las actividades que han sido priorizadas por el gobierno como en las que no lo han sido, ¿no? Y que ahora recién comienzan a abrir sus puertas. Acuérdense ustedes que, digamos, estas cuatro actividades, hay una quinta que es, digamos, el petróleo, pero no es muy relevante porque son muy pocas empresas, fueron, digamos, desde el primer momento declaradas prioritarias y se dio luz verde para que continúen. Salud, alimentación, finanzas, medio de comunicación, en muchas de ellas hay una muy fuerte cantidad de micro y pequeñas empresas, por ejemplo, en agricultura, en pesca, transportes, ¿no? Incluso en salud, en medios de comunicación, hay personas que se dedican a radio, televisión regional y, por supuesto, las redes sociales donde hay mucha actividad. Acá están las actividades que han sido golpeadas duramente, ¿no es cierto? Como el turismo, entretenimiento, deportes, comercio exterior y servicios personales, digamos, ¿no? O sea, no solamente en el Perú, en todo el mundo, digamos, ¿no es cierto? Han sido golpeadas y son las que tienen más dificultades para reactivarse. Pero aún en estas, aún en estas actividades hay siempre oportunidades, ¿no? O sea, no, uno, claro, tiene el camino más fácil cuando hay una actividad en crecimiento, pero aún en actividades que se encogen puede haber oportunidades si es que uno sabe mirar las tendencias. Y las actividades que están un poco en el medio, que, digamos, no han sido tan golpeadas, pero igual han sido afectadas y que también pueden tener muchas posibilidades de salir, son educación, más bien todo el sector industrial, ¿no es cierto? con sus diferentes ramas, ¿no? Construcción, servicios, ¿no? Tanto a empresas como a, digamos, servicios de reparación. Entonces, esto depende de, digamos, la estrategia de recuperación que determinen tanto las empresas, los empresarios, ¿no? Como la política del gobierno que en general es de apoyo a la reapertura por lo menos de estos, en esta segunda fase, digamos, de la. ¿Qué son, cuáles son las tendencias, ¿no? Que estamos viendo en toda esta, digamos, pandemia. Que hay algunas tendencias que están, digamos, señalándose con bastante claridad, digamos, todavía quizás no sean tan evidentes, pero yo creo que si uno mira con suficiente dedicación las puede percibir. Lo local va a prevalecer sobre lo lejano, ¿no es cierto? Porque lo lejano tiene que ver con lo desconocido y lo incierto. Y si estamos ahora en una situación de pandemia y de peligro de la salud, yo, por supuesto, voy a ir a los lugares en donde conozco y sé que hay personas serias detrás. Lo pequeño y lo personal también va a prevalecer sobre lo grande y lo masivo, porque lo grande es también incertidumbre y lo masivo voy a encontrar con mucha gente y no voy a tener seguridad para mi salud. Lo sano, por supuesto, ¿no? Como alimentos orgánicos y otros productos. Lo nacional, antes que hemos estado despreciando la producción nacional, ahora se recupera. ¿Por qué? Porque no podemos importar todo. Miren lo que está pasando con los implementos de salud. Estamos haciendo cola con otros países para que nos vendan respiradores artificiales, para que nos den las pruebas, ¿no es cierto? No las podemos producir acá, es una vergüenza, ¿no es cierto? Incluso plantas de oxígeno también, tenemos que esperar a que vengan de China, etcétera, etcétera, cuando en realidad deberíamos tener la capacidad de producirlo, ¿no? El menor uso de transporte, es decir, digamos, todo negocio que significa transportarse poco va a tener actividades o oportunidades y por supuesto actividades saludables. Un poco como algunas claves, digamos, para las empresas, esto fue una conferencia que me pidieron en la OIT y la comparto con mucho gusto con ustedes es buscar clientes cercanos, conocidos, ganarse la confianza de ellos y de los nuevos clientes, ¿no es cierto? Asegurando que no les va a pasar nada, al contrario, están seguros haciendo negocios con ustedes, comprando. Digitalizar, olvídense, es una actividad fundamental. Si antes ya veníamos en la industria 4.0 en donde prevalece lo digital, ahora se ha acelerado de una manera dramática. Entonces, cualquier empresa por muy pequeña que sea, que no tenga, digamos, una opción por lo digital que no maneje estas tecnologías, sencillamente va a ir quedando fuera y esto no es demasiado caro. El delivery también es una actividad fundamental, no todos la tenían antes, pero ahora se va a, digamos, generalizar, ¿no? yo menciono ahí Amazon, que es una empresa que prácticamente sola desde hace algunos años ha vencido a todos los malls, a todos estos centros comerciales. En Estados Unidos hay muchos centros comerciales, la gente va los fines de semana con sus hijos, ¿no es cierto?, a divertirse en la mañana, después van a almorzar ahí, se quedan a almorzar, se van al cine, hay juegos, etcétera, ¿no? y en la noche se quedan a ir a los bares, en fin, pero ya los malls estaban cerrando incluso antes del COVID-19 porque Amazon estaba vendiendo los mismos productos pero sin moverse de la casa, ahora esto se ha acelerado dramáticamente. Para las empresas hay muchas oportunidades que se están abriendo, ¿no? Por ejemplo, trabajar con las cuatro cadenas que son prioritarias, salud, alimentación, educación y medio de comunicación. Uno puede comenzar a acercarse a esas cadenas, ofrecerle algún servicio, algún producto y entonces crecer junto con ellas. También hay muchas oportunidades en el Estado, el Estado va a tener que crecer, a pesar de todo el rollo de alguna gente que no quiere que crezca, pero por lo menos en salud, educación, en seguridad, en vivienda, va a crecer y es importante estar cerca de ellos. No aislarse, o sea, el de anero solitario tuvo su época pero ya no funciona, no es eso lo que prevalece ahora en el mundo y hay que unirse con otros que hacen una actividad similar, ¿no? Acercarse a entidades de promoción, al Estado, los bancos, etcétera, tener una red de protección, ¿no? Y finalmente, innovar y siempre innovar, ¿no? Pongo el ejemplo de Zoom, que era una empresa bastante mediana, digamos, no sé si pequeña, hace algunos meses y que con esta pandemia todo el mundo ha sentido la necesidad de comunicarse, ¿no? Creo que nosotros estamos por Zoom acá comunicándonos y resultó ser el mejor medio para comunicarse. Entonces ha crecido de una manera espectacular. Ese tipo de experiencias se van a repetir cien veces, mil veces, no solamente a nivel mundial sino también en el Perú. los retos. Eso, digamos, claro, yo a lo largo de esta, digamos, exposición he estado viendo los temas que han ido surgiendo, que se han ido revelando con el COVID-19 que van a ser, digamos, los contenidos educativos en los próximos años. Esos son los problemas que vamos a tener que analizar, estudiar, compartir con nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Investigar porque van a definir los acontecimientos de los próximos 30 años. Estamos en un momento de quiebre, digamos, en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? El nuevo normal no va a ser el mismo de la vez pasada. Muchos creen que vamos a regresar a eso pero no es así, ¿no? Y por lo tanto es muy importante analizar qué cosas es lo que ha determinado estos cambios, cuáles son las causas, ¿no? Y cuáles son las tendencias, digamos, que se están prefigurando para poder salir ganando en ello, ¿no? Ya sea como individuo, como familia, como empresa, como institución, como institución educativa, eso es muy importante. es decir, a veces las crisis, claro, se presenta con una cara, digamos, de dificultad, de tragedia, de muerte, pero detrás de esa cara puede haber oportunidades para los que saben mirar las tendencias, qué es lo que está pasando, digamos, ¿no es cierto? Y eso es algo que tenemos que convertirlo en el tema de estudio, de debate, de investigación en nuestras universidades. Yo creo que los que van a perder en esta pandemia son los que ya los vemos, ¿no? Que están diciendo hay que reactivar, hay que regresar al estatus quo anterior. Me parece que ellos están, digamos, en un mal camino y yo creo que hay que aprovechar el espacio que ellos están dejando. Las instituciones educativas como las nuestras que siempre han tenido una actitud, digamos, progresista, una actitud de mirar a mejorar el país y mejorar el mundo, ahora creo que se presentan grandes oportunidades de hacerlo, ¿no? Algunas universidades dicen, ven acá para cambiar el mundo, pero lo ponen como un marketing, digamos, ¿no es cierto? Pero hoy día eso es real, podemos cambiar el mundo, nos hemos dado cuenta de los problemas que tiene el mundo y lo que tiene el país y nosotros podemos hacer una diferencia desde las universidades y por supuesto como profesionales que egresamos de esas universidades para comenzar a crear empleo de calidad, para formalizar la economía, para fortalecer y hacer más honesto al Estado, o sea, hay un montón, hacer una reestructuración productiva, diversificación productiva, generar industrias, cuántos ingenieros van a salir, algunos solamente quieren ganar su platita, pero yo creo que acá sale una agenda para esos ingenieros de que tienen que crear empresas que sean, digamos, amigables con el ambiente, que tengan, digamos, un buen trato para sus trabajadores, ¿no es cierto?, para que generen empleo, generen productos y le den una potencia productiva al Perú que no ha tenido, que se ha visto en este momento, digamos, huérfano y que ha tenido que importar todo. Entonces, yo creo que están surgiendo aquí un conjunto de temas, una agenda, digamos, compleja para las universidades y para los estudiantes y para los profesionales que salgan de nuestras universidades. Creo que eso ya es todo, no sé si lo he hecho en el tiempo más o menos, creo que estoy regular y por supuesto encantadísimo de poder estar, dialogar con ustedes, ¿no?, de responder a sus inquietudes, preguntas, sus comentarios o críticas, ¿no?, yo no pretendo tener la última palabra, así que por favor con toda confianza estoy a su disposición. Muy bien, también agradecerle ingeniero Fernando Villarán. Sí, por ahí hay algunas preguntas, una que me parece interesante dado la temática también, bueno, por ahí comentaban hay o ha habido una propuesta del famoso bono universal, ¿no?, independientemente si eres formal, informal, su empleado, estés elaborando, ¿no?, un bono universal que lo han planteado parece un economista o un intelectual holandés, ¿no?, ¿cómo lo ve ello?, ¿no?, ¿es aplicable?, ¿no?, 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 ¿ya no respondería?, su micrófono ingeniero, su micrófono ingeniero, ahí está, ok, disculpen, disculpen, comienzo de nuevo, yo me identifico con las posturas que buscan mejorar las condiciones de vida de la población, las posiciones políticas, institucionales, las personalidades, los investigadores que quieren el bienestar del pueblo, estoy con ellos, 100%, por eso no acepto a veces cuando critican a alguien que quiere defender al pueblo, de frente le mandan el título de populista, ¿no?, ¿cierto?, una cosa es demagogos, digamos, ¿no?, ¿cierto?, y otra cosa es personas que están interesadas en hacer una economía que beneficie a todos, yo estoy con esa postura, sin embargo, digamos, creo que la agenda, ¿no?, ¿cierto?, de este momento es producir más, generar más riqueza para repartirla mejor, y por lo tanto, para mí, mi agenda, digamos, como país, es más ir hacia una economía de pleno empleo, ¿no?, ¿cierto?, ya lo he dicho, ¿no?, ¿cierto?, mejorar la productividad de las MIPES desde abajo, eso va a hacer que se formalicen, diversificar la producción desde arriba, generando empleo masivo, con eso vamos a tener a toda la población empleada ganando un ingreso, ¿no?, un ingreso adecuado, con un trabajo adecuado, en ese sentido yo soy, digamos, un poquito más keynesiano, ¿no?, ¿cierto?, si quieren, ¿no?, con esta consigna del pleno empleo, y más partidario de Roosevelt en Estados Unidos que hizo, digamos, la solución a la gran depresión, ¿no?, ¿cierto?, entonces, yo creo que esa es la tarea, la consigna del Perú es generar más riqueza, todavía estamos en un ingreso per cápita de 6 mil, 7 mil dólares que es bien bajo, digamos, ¿no es cierto?, y tenemos que elevarlo hacia 25, 30 mil dólares que es de un país desarrollado, en ese momento, yo sí creo que en ese momento sí va a ser importante este bono universal, correcto, ¿no es cierto?, porque bueno, ya tenemos los recursos para darles a todos, porque ya hay una parte incluso de la población, digamos, que puede solventar los gastos de todo el mundo, ¿no?, entonces, es una consigna válida para países me parece un poco más desarrollados, yo creo que todavía en el Perú hay mucho que hacer, digamos, ¿no es cierto?, cuando estuve en el gobierno en la época, digamos, en el año 2000, también se discutió eso, porque muchos de los fondos que iban hacia los sectores populares los canalizaba Foncodes, ¿no es cierto?, se acuerdan de Juntos, en fin, y otros programas similares, y yo decía, no, mejor denme esa plata para apoyar a las micro y pequeñas empresas y con eso podemos lograr un desarrollo mucho más acelerado, yo creo que las personas lo que quieren es un trabajo adecuado, una oportunidad para poder ganarse su sustento y sustentar a su propia familia y aportar al desarrollo del país, esa sería mi respuesta, ¿no?, en un tema que sé que es polémico, ciertamente. Sí, también, ya para ir concluyendo, ingeniero, muy valioso su aporte, el análisis del contexto, y también, ¿no?, cómo se vincula también a las universidades, ¿no?, las universidades ahora enfrentan un nuevo contexto en el cual ya bajo las condiciones de crisis sanitaria, los efectos de la pandemia, no es un proceso que se salga rápido y algunas universidades plantean desarrollar actividades híbridas, ¿no?, en el sentido de mantener seguro un grupo de estudiantes de riesgo frente a a esta pandemia, al COVID-19, que tendrían que llevar obligatoriamente clases virtuales, ¿no?, por la condición, y ciertos protocolos de seguridad para aquellas carreras que requieran ciertos laboratorios o prácticas obligatorias como los casos de salud, y también llevar un grupo también presencial, ¿no?, y otra, una mixtura de repente de semipresencial que, bueno, ya tiene bastante tiempo entre nosotros, entre diferentes universidades. Son propuestas que se hacen, otra propuesta también es cómo las universidades se adaptan a este nuevo reto y tiene que ver también con lo económico, ¿no? Sabemos que ahorita tenemos más de dos millones y medio de desempleados generados producto de la pandemia por esta crisis sanitaria y, por consiguiente, muchos estudiantes universitarios han dejado de estudiar, muchos estudiantes no van a matricularse ahora en agosto, otros, esto también afecta la captación de las universidades. Por ahí, ingeniero, ¿qué sugerencias, por ejemplo, para el trabajo universitario, sobre todo en esta situación que nos encontramos, ¿no? Bueno, sí, no, definitivamente, por eso he comenzado diciendo que la crisis es grave, o sea, esto no vamos a salir así, digamos, ¿no?, con un par de medidas y en unos cuantos meses, esto va a durar años y va a generar cambios estructurales profundos en el país, en el mundo, ¿no es cierto?, tampoco es que esté seguro que los cambios van a ser positivos, pueden ser para atrás, digamos, también, ¿no es cierto?, estamos viendo cómo en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un loco de presidente, ¿no es cierto?, y yo pensé que ese loco ya pues la gente lo hubiera votado a patadas, siendo la primera potencia mundial, pero en este momento es la primera en número de contagiados y en número de muertes, entonces, ¿qué primera potencia es esto que no puede ni siquiera lidiar con un virus?, pero en fin, la gente lo apoya, porque yo veo las encuestas de Estados Unidos y la mitad del país apoya a Trump, ¿no?, entonces, quiere decir que Trump de repente se reelige, ¿no?, entonces, y él obviamente no va a dar ninguna solución positiva para las grandes mayorías, va a ser su solución para los ricos, nada más, ¿correcto?, entonces, lo que quiero decir es que estamos ante cambios irreversibles, muy fuertes, ¿no?, pero que no está garantizado que sean positivos, ahora, los que estamos por una sociedad más justa, ¿no es cierto?, y más sostenible, tenemos que empujar el carro y tratar de que la correlación de fuerzas sea favorable para los cambios positivos, yo creo que las universidades, ¿no es cierto?, como las nuestras, se ubican en ese campo de hacer una propuesta de desarrollo positiva para el país, ¿no es cierto?, pero enfrentamos dificultades definitivamente, ¿no es cierto?, no es fácil, las dos somos privados, no somos públicas, ¿no es cierto?, vivimos de lo que nos pagan los alumnos, los alumnos están afectados por la crisis, los padres de familia también, y tenemos que pensar cómo salimos de esto, ¿no es cierto?, y yo estoy de acuerdo, yo creo que, digamos, en el futuro va a haber una enseñanza mixta, ¿no es cierto?, no va a ser presencial 100%, yo creo que ya lo digital, a mí más me gusta hablar de digital que virtual, o sea, yo, el mundo digital está acá, ya venía creciendo desde antes, y ahora, sencillamente, se ha impuesto, y las universidades van a tener que adaptarse a esto, hacer una combinación de los dos, llámenle semipresencial, semidigital, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, quiénes van a venir, cómo, en los laboratorios, o sea, de todas maneras se requiere algo, ¿no es cierto?, de presencia, pero hay que verla, eso también significa que de repente los costos puedan bajar, digamos, si es que hay un uso mayor de plataformas digitales, los alumnos, digamos, pueden aumentar, puede haber, digamos, un mayor número de personas, y por lo tanto, quizás las pensiones también puedan sufrir algunos cambios para hacerlo más llevaderas, digamos, para alumnos que están sintiendo los efectos de esta crisis, o sea, todo eso es un tema que va a estar en debate, digamos, pero lo que yo voy es donde he querido insistir, digamos, durante mi exposición, es de que lo que tenemos que darle son contenidos relevantes a nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, que ellos vean que viniendo a nuestras universidades les vamos a dar conocimientos útiles para que puedan enfrentar esta nueva realidad. Si nosotros les decimos vengan acá y vamos a regresar a la situación actual y van a hacer lo mismo que hacían hace 5 años o 10 años, estamos fritos, ¿no es cierto?, y de hecho yo creo que algunas universidades están en eso, pero creo que lo van a pagar, ¿no es cierto?, entonces ese es el punto, si nosotros logramos conectarnos con los jóvenes, ¿no es cierto?, y decirles vamos a trabajar juntos, vamos a ver qué soluciones podemos encontrar a nivel micro, a nivel macro, a nivel regional del país, ¿no es cierto?, y te vamos a ayudar en tus proyectos, digamos, ¿no es cierto?, de hacer una empresa o de trabajar en una empresa ya constituida, en fin, o vamos a colaborar con el Estado, con el gobierno regional, con el municipio para que las cosas comiencen a funcionar, o sea, ubicar, digamos, a tus alumnos y egresados en un mundo cambiante, ¿no?, de esta nueva normalidad, entonces ese es mi punto principal ahora, ¿no?, todavía no me he metido mucho a las actividades administrativas, ¿no es cierto?, de gestión, ¿no?, de las tarifas, ¿no es cierto?, o de la combinación entre lo virtual y lo presencial, bueno, estamos en discusión, por supuesto, en nuestra universidad, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, estamos en esa discusión, pero yo me estoy metiendo más en los contenidos más estratégicos, digamos, ¿no?, y eso es lo que he querido compartir con ustedes en esta oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Fernando Villarán, muy ilustrativa, bastante analizada el contexto de nuestro país con esto de la pandemia y cómo la economía ha sido golpeada fuertemente y las posibles oportunidades que se puedan presentar, pero a la vez también los riesgos, ¿no?, hacia adelante que puede enfrentar nuestra sociedad, ¿no?, nuevamente agradecerle el día de hoy que nos ha acompañado en esta actividad importante también dentro del contexto también de nuestro décimo segundo aniversario, nuevamente agradecerle y saludaría a todos los docentes, creo que el lunes va a ser un día importante, ¿no?, hablamos mucho de los médicos, de los enfermeros, ¿no?, del personal de seguridad, del sacrificio y esfuerzo, pero también los docentes, ¿no?, los docentes que están detrás de una pantalla preparando clases, materiales, cosas que a veces no se visualizan, ¿no?, porque no están en las calles pero que hay un trabajo que tiene que lidiar con las actividades personales, familiares, la escuela y garantizando también como dijo el ingeniero Fernando Villarano, o sea, en la medida que generemos oportunidad a nuestros futuros que son los niños, los jóvenes, los adolescentes van a tener capacidades y competencias que le van a permitir también más adelante desarrollar una actividad productiva, un aporte a su país y les va a permitir un desarrollo personal, familiar y por ende también productivo en su conjunto hacia el país, Entonces, un saludo extensivo a todos los docentes, a los maestros de escuela, a los maestros también de universidad que cumplen ese papel noble y que hacia adelante también se enfrentan a nuevos retos, ¿no?, de adaptación, de búsquedas frente a estos nuevos contextos educativos. Bien, nuevamente, agradecerle, ingeniero, por esta participación y bueno, con esto culminamos ya nuestra semana de aniversario, pero sí haciéndoles la invitación que vamos a realizar otras actividades también dentro del contexto educativo, dentro del contexto económico, de salud, que en las próximas semanas vamos a venir realizando y que todos van a estar cordialmente invitados. Muchas gracias a todos, buenas tardes, buenas tardes, ingeniero Viera. ¡Gracias!